Inauguramos la temporada de recargas. Por cada 200 pesos de recarga, generás una chance para participar por más de 100 premios. Un reloj cero kilómetro, una moto eléctrica, 20 SmartBand Xiaomi, más 20 Redmi A1 Xiaomi y 60 recargas gratis de un año de duración que se sortearán al final del verano. Aprovechá, en Movistar, vos sos nuestra star. Sos un star.